¡Suscríbete al canal! Entonces, vamos a hablar un poquito del aceite de ruda. Es un aceite que sirve para romper hechizos y maldiciones que nos puedan haber lanzado, o cualquier tipo de hechizo negativo. Sirve para el exorcismo, es un aceite de protección, para protegerse del mal de ojo, para limpiar la energía negativa. También se utiliza en trabajos de curación. Pero básicamente se utiliza en cosas así, para la protección, para devolver energías negativas y todo eso. Y normalmente cuando se hace una limpieza de una casa, se suelen marcar los marcos de las puertas y las ventanas con aceite de ruda. Y con algún símbolo protector, como el nudo de las brujas, el pentáculo o cualquier otro. Y también se pueden hacer pentáculos en los cristales, en los espejos. El aceite de ruda, hay que recordar que no es apto para el consumo porque la ruda es tóxica. Tampoco os asustéis que se pueden usar el aceite tranquilamente sin que pase nada. Lo único que quiero decir es que no hay que consumirlo. Hay plantas que son mucho más venenosas. Y bueno, este es un aceite que se suele usar muchísimo porque la ruda es una planta que se suele usar muchísimo. Ay, quería decir una cosa que es que me ha hecho mucha gracia. Y es que estaba leyendo la enciclopedia de las hierbas mágicas de Scott Cunningham sobre la ruda y pone... Dice que no se sabe por qué razón los sapos sienten una gran aversión hacia la ruda. ¡Vaya tontería! La ruda es una planta que huele fatal. Es normal que no les guste. Si no se acercan es porque huele fatal. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Gracias!